Actividad en la categoría juniors del torneo intercoles. La goliza del día fue cortesía del Morelos al meterle 19 al Colegio México Nuevo. Se destacaron Luis Flores y Luis Guerrero al anotar 4 goles cada uno de ellos. Marco García, Osmar Arroyo anotaron 3 goles. El Colegio Intercanadiense y el IMEX Estrellas del Sur dividieron puntos al igualar a 3. Felipe Dechevarri hizo 2 por el IMEX y José Félix anotó el tercero. Octavio Flores hizo 2 por el cuadro blanco y Marcos Quiñones completó el marcador. Con goles de Eduardo Castañeda y Onassis Hernández, el Colegio Pedregal derrotó al Centro Educativo Camino Real 2 goles por 1. Por los Verdes, Edgar Nájera fue el anotador. Víctor Crisanto tuvo una buena tarde al meter 3 goles para el Sench que derrotaron 6 por 1 al Colegio Ángeles. Irvin Montiel hizo 2 y Oscar Mendoza, uno más a la cuenta. El Instituto Ramón López Velarde sorprendió al Colegio Americano y se llevó la victoria 3 goles por 0. Iván de Jesús y Sebastián Rodríguez hicieron los goles. ¡A la BIO! ¡A la BOM! ¡A la BIM BOM BOM! ¡Belarde! ¡Belarde! ¡Ra, ra, ra! Estuvo bien y fue difícil, pero no nos confiamos y así ganamos. El Colegio Humboldt se anotó tres puntos a la cuenta al derrotar 3 por 0 al Instituto Dámisis. Javier Amador, Andreas Aces y Andreas Clauc se hicieron presentes en el marcador. Muy bien, no más que el primer tiempo lo hicimos mal y ya, después nos concentramos. Esta tarde los Rabbids jugarán sus partidos de la jornada 4. Alejandro Boyegoiri, Azteca Noticias.